El en la casa Eh, eh, eh Los dientes Eh, Triester No, no, no Ando, 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 ando Satanada sin de flor Eh, 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 eh Eh, Gilbert, Gilbert, te has roto Gilbert te has roto Vamos a ver salir primero Venga Hay que ser torero A mí la torre a mí se te pierda Uh, vamos Dale, dale Eh, 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 eh Eh, 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 eh Tengo sida Sida anal ¡Uh! Padre, hermano, padre, hermano Padre, hermano Padre, hermano Padre, hermano Padre, hermano ¿Qué he dicho? ¡Adiós, hermano! ¡Maxi, Mike! ¡Más de la trisomía de Diego! ¡Más de la trisomía de Diego! Adragó Padre, hermano harán Gracias. 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 ¡G lieber, para écsten aquí! ¡G L Bo! ¡Kilberto! ¡Kilber! Uno, dos, dos, dos. Uhhh. ¡Silver! ¡Ah! ¡Le falta un dedo! Ojalá fuera de verdad. ¡Hacé un pobo pez! ¡Hacé un pobo pez! Gracias, también tiene el marcador, pero si no se puede en tu Organisation, no le toca a ti, no le toca. ¿Para hacer? ¿Lo hace? ¿Tú? 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 ¡Aaah! ¡Ja! ¡Ya te lo pasa copia! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Y me gusta la dosu! ¡Déjala! Déjala ¡No la estoy mirando eh! ¡Uuuh! ¡Ah por ahí! ¡Uuuuh! ¡No la estoy mirando eh! No la estoy mirando A ver, todo va a estar ahí. Es que se la va a estar muy bien. ¿Hm? Sí, el corazón está bien. ¡Ooooh! ¡Lo Silveta! ¡Feliz! ¿Si? ¡Ooooh! 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 ¡No le... ¡Sí! ¡Proncom! Uuuh! Äh! ¡Yea! ¡Ofi! ¡Toma! ¡Antíqueles! ¡Toma! Y la de las bordas que no haces No, tampoco esta borda, porque es ancha Si Si, se le vale Le cholea, le cholea no querés Le cholea no querés Fíjelo Luego sólo lo he decidido Jajajajajaja ¡Qué hago! ¡Qué hago! Mira ahora van a ser luchas ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Aaah! 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 ¡Que lo pedí a Amon! ¡Aaah! Es que no sé... Es que tiene que hacer lo delacario Ya sé que lo de... Gracias. 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 un poquito, pero en plan es como... un boli de dedos pero te la han fuerte y así la duelo cuando no me gusta yo me la pongo fuerte y así la duelo a eso lo tengo que darle, como la tengo doblada me la apoyo pero como rara venga, vale venga, vale no 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 y no 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 ¡Mecía! ¡Mecía! ¡No! ¡Mecía! ¡ investigation! ¡Mecía! ¡Mecía! El momento de Goya ¡Mecía! ¡Mecía! ¡Aplausos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está, ¿no?